La participación de indígenas, varios de ellos en circunstancia de necesidad, otros prácticamente llevados por la leva y coordinados por este grupo armado. Nunca más un México sin ustedes. En México y en Chiapas habrá un nuevo amanecer. De no saber qué hacer contigo, si venerarte como un ángel o adorar a la mujer, por eso quiero que me digas... Pues lo que ellos plantean es que ellos exigen la renuncia del gobierno federal y estatal y que se convoque a elecciones libres y democráticas. Educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia... Bueno, hay muchas cosas que... ¿En serio no se consigue? Con las armas sí se consigue. ¿Cuántos son ustedes? Allá dicen que son 200. ¿Cuántos son en total? No, pues aquí somos un chingo. Nada existe en este grupo agresor que pueda rebasar la capacidad de respuestas del Estado mexicano. Estoy convencido de que es posible lograr en Chiapas una nueva negociación que nos lleve a una paz justa, digna y definitiva. No habrá violencia por parte del gobierno. Hoy me confunde este dilema De no saber qué hacer contigo, si venerarte como un ángel o adorar a la mujer. Por eso quiero que me digas Si no has pensado en el regreso Para que puedas con un beso Hacer mi sueño realidad No habrá violencia por parte del gobierno. No habrá violencia por parte del gobierno. Gracias por ver el video